Estamos viviendo una revolución en la agricultura y esta revolución ha llegado a la viña. Uno de los cambios más relevantes es el crecimiento en la superficie de cultivo de viñedo ecológico. Conversaremos con una serie de expertos que nos contarán sus impresiones sobre este importante cambio. Tú decides Ascensa porque eres imparable.